Respuesta final del organismo, dinámica y localizada en los tejidos vascularizados que se producen frente a un daño, frente a un trauma, frente a alguna situación que produzca esto. ¿Qué han dicho? Buenas tardes, Lissi. ¿Ya? En realidad, la reacción inflamatoria es una defensa frente a estas agresiones, pero muchas veces, si esto se prolonga en el tiempo, puede resultar dañina y puede resultar deleteria. ¿Ya? Ahora, esta reacción inflamatoria, si bien se da en los tejidos vascularizados, pueden participar y pueden integrarse en ella una serie de sistemas, el sistema nervioso mediante neurotransmisores específicos que median principalmente lo que es el dolor. La respuesta inmune, que está producida por la secreción de citoquinas en el lugar de la inflamación y, por supuesto, algunas hormonas del sistema endocrino. ¿Cuáles son las causas más comunes de inflamación? ¿Cuál es cualquiera que produzca una lesión, una ruptura de la pared vascular? Entre esos está el trauma tisular, que puede ser desde leve hasta severo, una fractura, la presencia de un cuerpo extraño, por ejemplo, una sutura o una espina, algo que se ha identificado como raro, como extraño. También puede producir inflamación las enfermedades autoinmunes propias de una reacción anormal ante un estímulo exógeno. Está regulado principalmente de manera genética y hay factores que hacen que uno pueda desencadenar una respuesta inmune diferente a otros. Los agentes microbianos, por supuesto, las bacterias, los virus, agentes químicos, la presencia de ácidos, la presencia de ciertas sustancias corrosivas, agentes térmicos, las quemaduras con fuego, con hielo y la irradiación, los rayos UV, la radiación, etcétera, son como causas comunes de inflamación. Todos ellos van a tener en común que va a haber una disrupción del tejido vascular y esto va a generar una serie de reacciones en cadena que van a concluir con la inflamación que ya hemos hablado en las primeras clases. Entonces, básicamente lo que ocurre es esto, una ruptura del tejido de la pared vascular, muy cercano al vaso, al tejido vascularizado, y esto va a generar una serie de reacciones inicialmente celulares, ya, que van a producir una activación de los macrófagos, de los monocitos que están en el tejido y esto va a incluir directamente la permeabilidad capilar, del capilar cercano, y va a hacer que migren más fácilmente los fagocitos para producir una, si quieren, una resorción de estas bacterias y con ello también se activan las plaquetas, el fibrinógeno y se inicia la curación. Entonces, dentro de estas cadenas que se producen en la inflamación, hay una, ya, una cadena, una serie de pasos que se producen que van a mediar la inflamación y dentro de esas, una de las más importantes es esta, que se llama la cascada del ácido araquidónico, ya, la cascada o las reacciones del ácido araquidónico. Y como todo va a empezar con el daño a nivel de las células, a nivel del cuerpo humano. Y la célula afectada, en general, tiene en su pared una serie de lípidos, ya, va a través de una enzima que se activa por este daño tisural, que es la fósfolipasa A2, va a liberar un ácido que es un componente de la membrana celular, todo del tejido de teléano, que se llama el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico normalmente está en una pequeña cantidad en la sangre, pero cuando se produce una lesión celular, este aumenta en su concentración en la sangre. Este ácido araquidónico, liberado por esta enzima, circula en la sangre y va a tener, va a ser afectado por dos enzimas. Una es la ciclooxigenasa y otra es la lipoxigenasa. Estas enzimas normalmente están circulando en la sangre, son útiles y tienen un rol en regular ciertas funciones corporales. Ya, cuando existe gran cantidad de ácido araquidónico en la sangre por esta situación, la ciclooxigenasa va a actuar sobre el ácido araquidónico, va a dar lugar a una serie de componentes, de los cuales los más importantes son las prostaglandinas, los tromboxanos y las prostacyclinas, son tres. Estas tres sustancias, de las cuales la más importante es las prostaglandinas, constituyen factores o sustancias proinflamatorias. Es decir, que van a ayudar a que en el área donde se produce la lesión migren más leucocitos, que van a ayudar a que en esa área haya más vasodilatación, lleguen más plaquetas, etc. Y estas prostaglandinas son las responsables de los síntomas clínicos de la inflamación, que son calor, dolor, rubor y edema. Por otro lado, hay otra enzima que es la lipoxigenasa, que sobre el ácido araquidónico va a producir los leucotrienos. Estos leucotrienos no tienen tanto rol en lo que es la inflamación aguda, hemos hablado. Pero sí vamos a ver, tienen rol en otro tipo de procesos inflamatorios más crónicos, más elevados o residivantes, como es el caso del ácido. Entonces, los aines son fármacos que van a actuar a este nivel, van a actuar a nivel periférico y a nivel periférico. Van a hacer que este proceso inflamatorio de alguna manera se corte, van a actuar a nivel periférico y a nivel celular. ¿Qué son? Son un grupo heterogéneo de fármacos, son varios, son muchísimos, que tienen diferentes moléculas, pero que básicamente van a tener tres propiedades, antipiréticas, analgésicas y antiinflamatorias. Como les decía, su acción principal es a nivel periférico, actúan en ese punto, en la cascada de reacciones a nivel celular y periférico. El mecanismo de acción más importante es la inhibición de la síntesis de la prostaglandina. Hemos visto en qué paso se produce y existen distintas vías de administración. Entonces, básicamente los fármacos aines son fármacos que tienen acciones antipiréticas, analgésicas y antiinflamatorios que van a tener un efecto principalmente periférico a nivel de las cadenas, a nivel celular y van a inhibir la producción de prostaglandinas, con lo cual bloquean un paso en la cadena del ácido araquidónico y la formación de factores proinflamatorios. Como les decía, los aines son un grupo grande de fármacos y que podemos dividirlos de acuerdo a sus componentes importantes, en su molécula más importante, podemos tener fármacos ácidos y no ácidos. En realidad, esto es más que todo para que tratemos de precisar cuáles pertenecen a este grupo y tenemos, por ejemplo, el más importante, el complemente ácido salicílico, que es la aspirina, que ese es el nombre comercial, pero el nombre genérico es ácido acetilsalicílico. Tenemos, por ejemplo, el metamisolo, la dipirona, el piroxical, meloxical, el ketorolaco, el naproxemo, la nimesulida, la nabometona, que ya son componentes no ácidos. El paracetamol también es incluido como un aire, el ibuprofeno también forma parte de este grupo grande de fármacos. ¿Ya? Esta es una pregunta que siempre les he hecho en todos los exámenes, todos los que están repitiendo ya saben, pero es una pregunta que es fundamental y la verdad es que no saben respondérmela. No es tan complicado. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los aines? Ya, el mecanismo de acción de los aines, ya lo habíamos explicado al principio, lo vamos a volver a explicar, es bloquea o inhibe uno de los pasos de la cadena del ácido araquidónico. ¿Y qué paso? Vamos a ver. Cuando hay un estímulo doloroso, alguna lesión de la membrana celular, habíamos dicho que se exponen estos fosfolípidos de membrana y se activa una enzima, que es la fosfolipasa A2. Esta enzima sobre la membrana va a liberar hacia la circulación sanguínea un ácido, una sustancia que es el ácido araquidónico. Normalmente circula en pequeña cantidad, pero cuando se produce una lesión, ese ácido araquidónico aumenta en la sangre. Ese ácido araquidónico que está circulando en la sangre va a sufrir el efecto de una enzima, en este caso se llama ciclooxigenasa, que también está ahí circulando en la sangre y no pasa nada. Pero cuando hay ácido araquidónico en exceso, esta ciclooxigenasa va a favorecer la síntesis de tres componentes, la prostaglandina, los tromboxanos y las prostacyclinas. De estos tres, ya, todos son sustancias proinflamatores, es decir, favorecen que producen inflamación. Ya van a hacer que haya más leucocitos, van a hacer que emigren más vagositos, van a hacer que haya más plaquetas, etc. De estos tres, el más importante son las prostaglandinas. Estos componentes son los principales mediadores del dolor, producto de la inflamación, ya, porque van a sensibilizar las terminaciones nerviosas a nivel periférico. Entonces, esto es lo que ocurre normalmente cuando una persona recibe una herida, una lesión, un estímulo. Entonces, ¿qué hacen los aines? Hemos dicho que inhiben esta cascada y específicamente lo que hacen es bloquear, inhibir a una enzima que es la ciclooxigenasa. Si yo corto la cadena en este nivel, ya no se producen prostaglandinas, tromboxanos y prostacyclinas. Por lo tanto, se disminuyen todos los factores proinflamatorios y por consiguiente se disminuye la inflamación. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta, ¿cuál es el mecanismo de acción de los aines? Pues el mecanismo de acción de los aines es la inhibición de la ciclooxigenasa y por consiguiente la inhibición en la síntesis de proxaglandinas, tromboxanos y prostacyclinas, disminuyendo o inhibiendo el proceso inflamatorio. Así de simple. Entonces, nuevamente, si aquí vemos la lesión vascular por una lesión de la membrana, expone estos tipos folípidos de membrana. Esta enzima se activa, las foliculipasa 2 que libera al ácido araquidónico y esto va a producir que el ácido araquidónico con la ciclooxigenasa genere prostaglandinas, tromboxanos y prostacyclinas. Las prostaglandinas son los principales mediadores de la inflamación, como me has dicho, y sobre todo el dolor. Los tromboxanos participan en otras funciones, como la contracción uterina, el equilibrio hídrico, pero en este caso lo que más nos importa es la inflamación. Los tromboxanos van a actuar sobre las plaquetas y van a producir vasoconstricción y van a facilitar la agregación plaquetaria, es decir, que se forme un cuadro. Y las prostacyclinas van a actuar sobre la pared de los vasos, igual van a producir vasodilatación y agregación plaquetaria. Entonces, de estos tres componentes son componentes proinflamatorios. La otra enzima que también está en la sangre es la lipoxigenasa. La lipoxigenasa sobre el ácido araquidónico va a producir los leucotrieros. La lipoxina son leucotrieros que tienen un papel en la inflamación, pero más bien crónica, ya y median la hipersensibilidad como lo que ocurre en el asma. No tanto en la inflamación aguda. Y los aines, lo que van a hacer aquí, como ven, está en verdecito, negativo, inhiben a esta enzima, a la ciclooxigenasa. Ahora bien, en el organismo tenemos dos tipos de ciclooxigenasas. Una que se llama tipo 1, ciclooxigenasa tipo 1 o COX-1, y otra que se llama ciclooxigenasa 2 o COX-2. Ya, estas están circulando en la sangre, pero ¿qué es lo que pasa? Esta COX-1 es la que tenemos en baja cantidad y es la que, pues, no se produce ante estímulos de lesión tisular. O sea, está circulando normalmente porque nosotros necesitamos una cierta cantidad de prostaglandinas principalmente para nuestras funciones fisiológicas. Por ejemplo, necesitamos prostaglandinas para mantener el endotelio, la mucosa gástrica, es protectora de la mucosa gástrica, para ayudar a la filtración renal, ya, principalmente. Y principalmente los tromboxanos también para activar las plaquetas y evitar que si se rompe, se lesiona el endotelio, tengamos la formación de sangrados, ya. Y la otra ciclooxigenasa es la que se llama COX-2, ya, ciclooxigenasa 2. Esta solo se va a producir cuando hay un estímulo externo, un proceso inflamatorio, una lesión del tejido. Esta COX-2 en el fondo es la que media la inflamación. Esta va a favorecer el exceso de producción de prostaglandinas, va a favorecer la presencia de citoquinas, otros mediadores inflamatorios. Y estas COX-2 es la principal mediadora del proceso inflamatorio. Entonces, en la actualidad, identificando estas dos, es que se ha podido desarrollar aines que solo actúen sobre la COX-2, que sería la que produce efectos deleterios por la inflamación. Y no así sobre la COX-1. Que, si se ponen a pensar, estarían mediando los efectos colaterales. Bueno, habíamos dicho que los aines, mediante ese mecanismo de acción, va a producir tres efectos. Todos los aines. Analgésico, antipirético y antiinflamatorio. ¿Cómo producen estos mecanismos? El antipirético significa que baja la fiebre, es un medicamento para tratar la fiebre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La fiebre es un proceso que se produce ante la liberación de ciertos neurotransmisores, de citoquinas, de interferón, de factor de necrosis tumoral, etc. Y estos van a estimular la síntesis de prostaglandinas a nivel cerebral principalmente. Estas prostaglandinas a nivel cerebral van a estimular áreas del hipotálamo, que es el regulador de la temperatura corporal, y va a hacer que nuestro termómetro corporal se desplace y tengamos fiebre. La fiebre resulta ser de alguna manera protectora, porque muchas bacterias, muchos gérmenes no viven a una temperatura alta. Además, facilita que llegue más sangre, ese vasodilate más al lugar de donde se produce la inflamación. Pero también resulta un desgaste corporal, por lo tanto, hay que cortarla. Entonces, al la fiebre estar desencadenada principalmente por las prostaglandinas que estimulan a nivel cerebral, lo que hacen los Sainez es disminuir la producción de prostaglandinas, principalmente en el hipotálamo, y hacen que no tengamos fiebre. Ya, entonces el mecanismo de acción antipirético está mediado por la inhibición de la producción de prostaglandinas, principalmente la prostaglandina E2. El mecanismo de acción antiinflamatoria. Entonces, en la inflamación va a haber una fase aguda, y una fase subaguda, y una crónica. La fase aguda, ya habíamos hablado, hay una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad capilar. La fase subaguda sigue con la infiltración leucocitaria, la fagocitosis, y finalmente la fase crónica, en la cual se da la curación y la reparación titular con la activación de los fibrobrastos. Esto es lo que ocurre en un proceso inflamatorio agudo. Ya, la fase aguda dura de horas a días, la subaguda unos días, y la fase crónica es, en general, un proceso inflamatorio está resuelto alrededor de una a tres semanas. Entonces, ¿y qué hacen los aines? Ya inhiben a la ciclooxigenasa, y al inhibir la ciclooxigenasa, inhibe la producción de una serie de factores proinflamatorios. Dentro de ellos están las prostaglandinas, pero no son solamente esas, sino una serie de otros factores de activación leucocitaria, como inhiben la síntesis de mediadores, como la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, etc. Entonces, de esa manera van a frenar la inflamación en inicio, en sus fases agudas o agudas, principalmente. Por lo tanto, el mecanismo de acción antiinflamatorio de los aines, lo que va a hacer va a frenar o va a inhibir el proceso inflamatorio agudo. La fase crónica y la curación tienen muy poca inhibición, perdón, muy poca estimulación o muy poca participación de estos factores. Por lo tanto, prácticamente los aines no tienen un rol en la fase crónica, ni en la inflamación crónica, ya, pero sí en la inflamación aguda. Entonces, el mecanismo de acción antiinflamatoria de los aines se da por la inhibición de la ciclooxigenasa y con el consiguiente inhibición de la formación de sustancias proinflamatorias que traen interleuquinas, factor de necrosis tumoral, etc., inhibiendo la fase aguda y la fase subaguda de la inflamación aguda. Finalmente, está la acción analgésica. Tiene un efecto analgésico, pero periférico, ya, es decir, a nivel de los tres niveles de integración del dolor, central, medular y periférico. Los aines tienen una acción periférica, es decir, van a actuar en el momento de que el estímulo produce estimulación sobre las terminaciones nociceptoras, ya, y después transmiten el estímulo a través de las fibras nerviosas. Entonces, lo que hacen los aines es inhibir la producción de prostaglandinas, que son los principales mediadores de la estimulación nociceptiva. Entonces, al inhibir la producción de prostaglandinas, disminuyen la llegada, modulan en su primera fase la llegada de estímulos dolorosos a la médula para posteriormente llegar al cerebro, ya. Dicen también que al inhibir la producción de las prostaglandinas, como hemos visto a nivel de hipotálamo y a nivel del manejo de la fiebre, también pueden tener un cierto efecto a nivel central, pero prácticamente es nulo. Nos quedamos con que los aines tienen una acción analgésica periférica al disminuir la producción de prostaglandinas. Bien, todos los fármacos aines tienen un efecto analgésico, antipirético o antiinflamatorio. Sin embargo, hay algunos que pueden tener uno más que otro. Ya, por ejemplo, el más antiinflamatorio vendría a ser la indometasina, el piroxicán. En los menos inflamatorios sería el paracetamol y es más analgésico, antipirético. Y la aspirina que tiene efectos sobre los tres mecanismos de acción de los aines. Bien, ¿para qué están indicados los aines? Básicamente, su indicación más importante es los procesos inflamatorios. Cualquier proceso inflamatorio. Puede ser de origen traumático o no. Procesos inflamatorios en articulaciones, altragias, en el músculo, mialgias. Pero también, ya que en muchos cuadros dolorosos, la inflamación es el principal mecanismo de producción, está reservada para el manejo de los dolores. Ya, dolor de inicio leve hasta moderado. Según la escala de la OMS, los aines están indicados en el primer escalón de la manejo del dolor. Ya, y pueden acompañar hasta el segundo junto, terapia combinada junto con los opioides. Pero son exclusivos de manejos de dolores leves a moderados. También, como tiene un efecto antipirético, pues va a estar indicado para el manejo de la fiebre. Ya que este es, como les decía, un factor súper importante dentro del pronóstico. Con las enfermedades y, pues, la mayoría de los aines van a tener este efecto antipirético. Como los aines, todos comparten un mecanismo de acción común, también van a compartir sus efectos adversos. Y vamos a tener efectos adversos a nivel de cualquier sistema. A nivel del riñón, por ejemplo, los aines, como las prostaglandinas participan en la filtración renal, pueden desencadenar insuficiencia renal en pacientes que han usado aines en forma crónica. Es decir, por mucho tiempo que no debería ser el caso. O en paciente que ya tiene una falla renal, puede desencadenar una insuficiencia renal. Van a tener efectos adversos a nivel digestivo. Este es el principal sistema o área en el que los aines tienen efectos adversos. Los aines van a desencadenar úlceras gástricas, úlceras pépticas. Con consiguiente, probable hemorragia digestiva, gastritis y estreñimiento crónico. O sea, es uno de los efectos más comunes y los más graves de los aines. Otro efecto adverso es a nivel hepático. Pueden desencadenar hepatitis colestásica o hepatitis subaguda. A nivel vascular, pueden desencadenar edema. Y en pacientes hipertensos, si usan murmú tiempo prolongado, pueden hacer que sus cifras de presión arterial sean más altas. O sea, desencadenar hipertensión. A nivel respiratorio, en algunas personas pueden predisponer el ataque de asma. ¿Ya? A nivel hemático, pueden producir anemia. Y pueden producir también un aumento o una disminución de la activación plaquetaria. A nivel inmunológico, pueden producir alergia. Dermatitis, eritema, púrpura, vasculitis. O sea, cualquier cuadro desencadenado de manera alérgica. Y si un aine produce eso, generalmente esto es cruzado. Todos los aines van a producir. Dentro de los efectos adversos, habíamos dicho que los más importantes son los gastrointestinales. Van a ir desde cuadros muy leves, como gastritis, dispepsia, diarrea, estreñimiento, hasta cuadros más severos, que puede ser la lesión de la mucosa duodenal, una úlcera. ¿Ya? El 40% de los pacientes que han sido sometidos a un tratamiento prolongado de aines van a desarrollar úlceras. Van a desarrollar úlceras. Y eso es súper importante porque el 40% hace que sea muy frecuente. Los aines van a desarrollar úlceras por dos mecanismos. Uno por efecto local agudo, irritación de la sustancia ingerida, o sea, directa, sobre el estómago. Y otro por un efecto sistémico. Esto se describe cuando se administran aines, aunque no sean vía oral, por cualquier otra vía. ¿Por qué? Ya, porque las prostaglandinas son factores protectores importantes para la mucosa gástrica. Entonces, si yo tomo un fármaco, como es el caso de los aines, que nivelen la producción de prostaglandina, lo que voy a hacer es voy a disminuir la protección de mi mucosa y se va a lesionar con el ácido normal que tengo en mi estómago y voy a tener úlceras. Entonces, este es un factor muy importante para cuidar la administración de los aines. Entonces, las úlceras se producen por dos mecanismos. Una acción directa y otra acción indirecta. La acción directa es por el estímulo que produce la sustancia. Ya están a nivel de la mucosa, estimulan la secreción ácida y pepsina. Y la acción indirecta, aunque yo no lo tome vía oral, lo tomen de venoso, lo que hace es el mecanismo de los aines, inhibir las prostaglandinas. Y las prostaglandinas generan una capa, un factor protector para la mucosa, que cuando no hay prostaglandinas, no hay este factor y se puede lesionar por el ácido. Ya. Ahora, si bien las úlceras son bastante frecuentes, es importante identificar a los pacientes que están con mayor riesgo de tener úlcera. ¿Y cuáles son esos? Pacientes de edad avanzada. Estamos hablando adultos mayores, mayor a 50, 60 años. Pacientes que reciben dosis altas de aines. Pacientes que usan por tiempo prolongado los aines, además de dosis altas. El consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Antecedentes de úlcera previa. Presencia de otra enfermedad asociada. Y empleo contaminante de glucocórtico. Por lo tanto, en estos pacientes que tienen factores de riesgo, la posibilidad de desarrollar úlcera es más grande. Entonces, esto es importante para limitar la administración de aines. Como les decía, estos son los factores de riesgo para el desarrollo de aines. Edad avanzada. Historia previa o antecedentes de úlceras. Uso concomitante de esteroides. Ya que igual van a alterar la producción de postragandinas. Vamos a ver más adelante. Altas luces de aines o a veces más de un aine. Uso concomitante de anticoagulantes. Infección por una bacteria, que es el helicobacter pylori, que produce de por sí úlceras. Consumo de tabaco y alcohol. Entonces, esos factores son importantes de considerar cuando vamos a aplicar aines. Y como hemos visto, puede ser por lesión directa o indirecta. O sea, que cualquier vía. A nivel renal, puede reducir la función renal. Entonces, hay que tener mucho cuidado a aquellos pacientes que, si bien no tienen falla renal, pero tienen insuficiencia cardíaca o tienen insuficiencia hepática, pueden tener daño renal si usan aines. Y otros que vamos a tener es, por ejemplo, la antia agregación plaquetaria, la inhibición de la mutilidad uterina, la anemia plástica, que son estos menos frecuentes. Pero la antia agregación plaquetaria, que es considerado un efecto colateral, un efecto adverso, que evita que las plaquetas formen un coágulo, pues, en algunas situaciones puede ser un efecto beneficioso. Porque al evitar la formación de coágulos intravasculares, se disminuye la posibilidad de hacer trombos, que son los que van a producir después la obstrucción de un vaso, que es en el cerebro, en el corazón, y generar infartos. ¿Ya? Ahora bien, si bien los aines son unos fármacos bastante nobles, bastante buenos, son los primeros para manejar el dolor y la inflamación, cada vez por su venta libre están sometidos a muchos peligros. ¿Ya? Y se ha visto que uno de esos peligros es la posibilidad de desarrollar problemas cardíacos. ¿Ya? Y no solamente eso, sino otras situaciones. Ya que la gente se ha acostumbrado a ir a la farmacia y automedicarse. Van y piden un vitrofenaco, paracetamol, aspirina, y se medican de manera no controlada. Entonces, son cinco las situaciones o cinco los efectos que hay que tener cuidado de los aines cuando se usan sin control. El primero es la posibilidad de insuficiencia cardíaca. Como les decía, el consumo crónico sin indicación de clara de aire también puede desencadenar insuficiencia cardíaca o un aumento de la presión arterial. El segundo, los daños gastrointestinales, predisposición a úlceras o desarrollar úlcera. Insuficiencia renal. Un subcrónico de los aines puede producir daño renal. Reacciones alérgicas de gravedad. El riesgo de sufrir una reacción alérgica cruzada. Porque si yo tengo alergia a un aine, voy a tener alergia a todos. Y por último, en niños y adolescentes, el uso de aspirina, por ejemplo, en concomitancia con otra enfermedad, como es la varicela, puede desencadenar una falla hepática grave. Se llama síndrome de Reyer, una situación muy grave. Entonces, hay que tener cuidado con los aines y hay que pensar que no son, si son muy nobles, también son muy peligrosos. Todos los fármacos deben usarse por indicación. Ya, y también otra situación es en asmáticos. Lo que hacen es dar en personas poco tolerantes asma asociado a aines y que se van a manifestar con obstrucción respiratoria, tos, rinitis, sinusitis, o sea, desencadenan una crisis. Esta situación puede ser hasta el 20% de los asmáticos y muchas veces se desconoce. Entonces, hay que tener precaución de indicación de aines y en asmáticos. ¿Ya? Ese es el tema de hoy. Y ya está. Y ya está. Y ya está.